Bueno, pues hasta donde se me parece que no lo habría sabido, o probablemente lo que sabemos por ejemplo de lo de Aristarco es por un libro que escribió Aquímenes, o sea realmente el libro de Aristarco como tal se perdió, no se conserva hasta la actualidad, el libro de Aquímenes ya decía que Aristarco había escrito un libro en el que decía todo esto, pensaba que como el sol era mayor que la tierra, entonces forzosamente tenía que girar la tierra alrededor, no al revés, pero realmente eso que es un párrafo nada más en el libro de Aquímenes, realmente creo que Copérnico no se enteró de eso porque ya habían pasado más de casi dos mil años desde que Aristarco planteó esa hipótesis y realmente pues ya prácticamente se había olvidado después de que Aristóteles dejó por sector el modelo geocéntrico y fue retomado por Ptolomeo quien hizo muchas correcciones y de hecho Ptolomeo logró explicar varios de los momentos planetarios con su modelo, Copérnico digamos que era también un modelo muy complicado de geocéntrico y realmente no era muy superior digamos en cuanto al modelo de Ptolomeo, o sea realmente ya para esas fechas prácticamente se había casi perdido lo que había dicho Aristarco, aunque la gran obra de Copérnico puede haberlo retomado, aunque realmente me parece que él no sabía de esto, porque él mismo con sus observaciones ya muy elocuentes del cielo, muy metódicas, fue como empezó a considerar esta posibilidad, a pesar de que pues prácticamente tenía el mundo entero en contra. Sí, algo que se observa cuando uno revisa la literatura sobre Copérnico es que hay mucha discusión respecto a los antecedentes de sus trabajos, porque Copérnico publicó poco, realmente publicó poco, en los estándares actuales de la ciencia no cabe, incluso algunos historiadores no consideran a Copérnico como un científico, ni siquiera, historiadores de la ciencia no lo consideran dentro del periodo de lo que normalmente estudian como historia de la ciencia. Muchos historiadores científicos conciben como fundador de la ciencia a Galileo, no a Copérnico. Cierto, Galileo, podríamos decir que es el fundador de la ciencia experimental, pero algo que he leído yo respecto a Copérnico y la influencia en pensadores y matemáticos y astrónomos como Galileo, está el hecho de que incluso algunos de ellos llegan a decir que si Copérnico no hubiera propuesto el modelo heliocéntrico, Galileo había sido un matemático italiano estudiando péndulos y otras cosas, pero no habría tenido la influencia del pensamiento copernicano del sistema heliocéntrico distinto al que promovía la iglesia católica y que había adoptado de la cultura grecorromana previamente. Entonces, es un problema respecto a la obra de Copérnico, la obra que podríamos llamar científica, está más que poco estudiada, es poco numerosa, porque sí ha sido un estudiado en Europa. Hay muchos autores europeos, sobre todo alemanes y polacos, que han estudiado la vida de Copérnico, la vida como eclesiástico, la vida como matemático, su vida como político. Debemos ubicar siempre a los personajes reales de la ciencia y de la filosofía de las humanidades y de las artes en su contexto histórico social. Copérnico, por ejemplo, nace en una familia, vamos a decir, económicamente pudiente de lo que es la región prusiana, incluso en su crítica Lutero, en su crítica a Copérnico, lo llama un advenedizo monje, astrólogo prusiano, así le dicen, en tono respectivo. Entonces, nace una familia pudiente de filiación religiosa, en el sentido de que un tío materno de él es obispo y tiene un hermano mayor copérnico, ambos quedan huérfanos temprano por las enfermedades que había muy apuntantes en otros tiempos. Y es el tío el que los adopta y los educa, y dice por ahí a otro extranjero que hasta los consiente. Y es por eso que recibe una educación formal, que era rara entonces, y es enviado a estudiar a Italia. Entonces, su trabajo en Italia, su trabajo dentro del renacimiento italiano, es el que lo ilumina, me gusta y me inspira a dedicarse a las matemáticas y a la astronomía, y sobre todo, quizá por la observación del cielo en el Mediterráneo. Porque el cielo en la parte norte de Europa, en la Europa continental, y no estoy hablando de la península escandinava, pues no es tan transparente o tan claro en cuanto a que tiene pocos días soleados. Y las principales observaciones que hace Galileo son las que realiza en cuatro años en Italia. Algunas observaciones que hace él a lo largo de 30 años, ya en Frombok, en lo que ahora es Polonia, es una ciudad portuaria en el Mar Báltico, que es donde finalmente vive hasta su muerte, y donde hace su trabajo matemático. Y lo más brillante de él, que lo hace a uno pensar que era un protocientífico, como matemático, es que revisa todas las observaciones astronómicas de diferentes autores realizadas a lo largo de dos mil años. Revisa las observaciones de los romanos, las observaciones de los griegos, las observaciones babilónicas. Y con base en esas observaciones, revisadas matemáticamente, es que se da cuenta que el modelo de Ptolomeo, aunque es un modelo matemático bastante preciso y que permite hacer pronósticos de eclipses solares, eclipses lunares, y que los expertos navegantes y astrónomos o astrólogos de aquella época lo usaban, fue con lo que viajó Colón a América, fue con lo que en uno de sus viajes logra el apoyo de los nativos americanos que los estaban expulsando de la isla que habían llegado, y él los asusta con... es muy mañoso Colón, los asusta con sus poderes porque va a hacer desaparecer la luna. Él sabía que coincidentemente en esos días sí había un eclipse de luna, y efectivamente entonces le creen los nativos americanos, se asustan y le llevan a Colón en tripulación. Eso lo hace Colón, igual que los astrólogos, gracias al modelo tolemaico de observación del cielo. Permite pronósticos muy, muy precisos, pero tiene algunas inconsistencias, que son las que revisa Copérnico. Y lo que hace es precisamente cambiar el lugar del Sol y la Tierra, y con eso ajustan mucho mejor las observaciones históricas al modelo que propone. Recordemos también que él no usa telescopios. El telescopio, la primera vez que alguien utiliza una ayuda óptica para ver al cielo, es en 1609 Galileo, que permite hacer observaciones y mediciones más precisas. Pero antes de Galileo todos los astrónomos en todo el mundo veían a simple vista. Y medir ángulos de minutos de arco o de segundos de arco es extremadamente difícil. Y son esas pequeñas diferencias en los mediciones que permiten poder distinguir la diferencia entre el modelo matemático tolemaico y el modelo matemático copernicano, que también tiene fallas. Ahora sabemos que las órbitas alrededor del Sol no son circulares, sino que son círculos que propone Copérnico, sino que son elipses, que lo hace 80 años después lo descubre Kepler. A partir del modelo copernicano como concepto central, pero con la ayuda de las muy precisas observaciones de Tijo Braje y de Galileo. Eso es lo que le permite ajustar el círculo a un círculo obloco que se llama Elipsis. Entonces sí es notable cómo lo logran hacer Copérnico quizá no basado en el Aristarco. Es muy poco posible, habría que probarlo, habría que buscar las evidencias históricas, que son difíciles, sino más bien a raíz de la revisión de las observaciones de muchos otros astrónomos de varias culturas de las cuales se habían salvado esos documentos y estaban al alcance de los monjes cristianos, que eran los herederos, los que habían recuperado, y los textos que habían sobrevivido a las innumerables destrucciones de bibliotecas alrededor del mundo antiguo. En el año 415 se es destruida por última vez la antigua Biblioteca de Alejandría. Después de que Alejandro Amando funda la ciudad de Alejandría y se crece esa ciudad como un centro cultural del mundo antiguo, se construye la biblioteca como un centro de investigación, además de acervo bibliográfico, y es destruida al menos en cuatro ocasiones distintas. La última, la definitiva, es en el 415, a manos de una turba asusada por el entonces obispo de Alejandría, San Silvio. Y como son los cristianos los que destruyen la biblioteca y dentro de ellos hay, vamos, miembros de la jerarquía religiosa, algunos discípulos de la misma biblioteca, ellos son los que rescatan lo que pueden de la biblioteca de Alejandría, por eso los textos de Aristarco están perdidos. Lo que hay son referencias vagas e incompletas, que se van más que ya sin todo. Entonces, es motivo de especulación. Los supo de Aristarco hay que dicen que sí, y Copérnico en una posición muy arrogante y egoísta, tapó a Aristarco. A lo mejor lo puedo hacer, es humano, y todos tenemos por ahí ciertos momentos de orgullo. O a lo mejor no supo, no sabemos, es especulación. Es interesante la pregunta que planteaste, porque da lugar a esta discusión y especulación. No sé si alguno de ustedes está estudiando historia, pero sería tema de toda una especie doctoral, por ejemplo.